Bueno, buenas noches. Es un placer estar con aquí ustedes esta noche y colaborar con esta asociación que hace estas cosas tan buenas. Muchas gracias. Gracias. Sigo buscando que la manera que yo pudiera enamorarte y solo quiero cerrar los ojos y que volviera todo como antes. Ay, cuando íbamos los ojos de la mano, ay, lo castigo impreso, niña de tus labios, y nos fundíamos en un abrazo de amor. Ay, cuando íbamos los ojos y me 눈ie la mente a myös lo que hasta menos, oh, 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 oh. Ay, cuando íbamos los ojos y me hanीg mãos, oh, 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 oh. Y mira, niña, tu sabes lo que menta es que lo que puesto es que me muero y sigues jugando con mi sentimiento y tu amor me iran Ay, 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 ay El reloj del tiempo sigue pasando Y cada día lo más te extraño Te siento diferente Lo que yo sienta Lo que me pase Lo que quieras Ay, pero que el amor No hay gran amor Es libre, no hay Son los corazones que se amen Que se amen Ay, pero tuyo ya me pido No olvidarse Es el amor Y mira, niña, bien tu sabes Lo que tú te ames Lo que tú te ames Y sigo durando Y sigo durando Y sigo durando Y tú a mí me iré Y mira, niña, bien tu sabes Lo que tú te ames Lo que tú te ames Y sigo durando Con mi sentimiento Y tú a mí me iré Y mira, niña, bien tu sabes Lo que tú te ames Lo que tú te ames Y sigo durando Con mi sentimiento Y tú a mí me iré Y mira, niña, bien tu sabes Lo que tú te ames Lo que tú te ames Y sigo durando Con mi sentimiento Y tú a mí me iré Muchas gracias.